que nos contaba acerca de esta información. ¿Ustedes están al tanto de todo lo que se dio? ¿De qué manera se dio? Sí, por supuesto que estamos al tanto, estamos informados y preocupados por ese tipo de hechos que indudablemente alteran la tranquilidad de un barrio donde hay mucha gente trabajadora y algunas personas que no quieren entender que deben encuadrarse dentro de las normas de convivencia de cualquier ciudad, producen ese tipo de hechos alterando la tranquilidad y provocando daños a elementos, a viviendas, a móviles policiales y bueno, estamos trabajando, vamos a ser todos los rigurosos y los severos que hay que actuar en estos casos para que la tranquilidad de esa populosa barriada no sea afectada por estos inaltados. ¿Ustedes, bueno, tienen información de alguna de las personas que estuvieron participando de este hecho? ¿De alguna manera se podía prever alguna situación así en algún momento? ¿Es algo que sorprende realmente? Sorprende por la magnitud de la cantidad de gente que intervino, es decir, es atípico siempre, discusiones, peleas entre vecinos ha habido, pero no al nivel, con la magnitud y con la agresividad que sucedió anoche. Esto nos preocupa y bueno, estamos en plena tarea de investigación para ver si bien hay una persona prendida, ver quiénes intervinieron y ponerlos a discusiones de la justicia. Jorge, bueno, preguntarle acerca del barrio, ¿cómo sigue el día después? ¿Ustedes tienen previsto algún tipo de control o visitas al barrio para ver que no se vuelva a producir ningún hecho? Sí, por supuesto, las directivas que recibió el Comisario Valle desde el municipio, por intervenir en persona, fue aumentar el patrullaje que se hace en esa zona para tratar de evitar ese tipo de hechos o en el caso de que sucedan, aplicar el máximo rigor de la ley para que la gran mayoría de la población de ese barrio, que como digo, es gente honesta y trabajadora, no se dé afectada por estos enjaltados. Jorge, acabamos de hablar con Juan Guedelman, nos informaba acerca de un hecho que también sorprendía, llamaba la atención, el ruido de unos cables en el parque municipal, también, ¿no?, de una manera, pero realmente tremendo, podría haber muerto quienes intentaban sacarlos. Sí, realmente sí, porque no, esta gente también inaltada no piensa en las consecuencias que ellos mismos podían haber sufrido al cortar ese cable en la forma que lo han cortado, que es un cable que conduce electricidad, ¿no? Ustedes, durante los fines de semana, los domingos, se ha incorporado también algún tipo de operativa allí en el parque con personal de seguridad, ¿no? A veces estuvimos trabajando con personal de seguridad, incluso hemos mandado a móviles policías en un momento que unos cuatriciclos estaban haciendo maniobras peligrosas dentro del parque, también pudiendo afectar a terceros. Si bien estos vehículos no pueden circular, lo hacían dentro del parque, por lo cual se mandó a personal policial para que desistieran de esa actitud, con el riesgo que implica para los conductores y con el riesgo que implica para terceros. Sí, sobre todo pensando que ya vienen los días que son mucho más lindos y que muchísima gente circula por allí, ¿no? Exacto, hay mucha gente que va con criaturas y familias que van a pasar un rato agradable y se ven alteradas su tranquilidad por esta gente que si quiere practicar con un cuatricito busca un campo, un lugar donde no afecte a nadie, pero no en lugares donde puedan afectar a terceros. Hablamos con el secretario de Seguridad, Jorge Montesano, bueno, y pedirle un mensaje a los vecinos del barrio La Trocha luego de esta situación que se vivió anoche. Sí, el mensaje es que, ante cualquier cosa rara que vean, que se comuniquen inmediatamente con policías, que van a acudir, y vuelvo a repetir que ese grupo minúsculo de inadaptados no alteren la tranquilidad de la gran mayoría de la gente que, como vuelvo a repetir, es gente honesta, trabajadora, y que está acompañando al municipio en todo lo que se está haciendo para mejorar la calidad de vida en ese barrio, que es mucho lo que está haciendo la municipalidad. Jorge, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Muy amable. Le agradecido soy yo, su saludo. Hasta luego, buen día. La palabra del secretario de Seguridad, bueno, siendo con términos más duros, ¿no es cierto?, acerca de esta situación que se vivía en horas de la madrugada allí en barrio La Trocha, bueno, pretendiendo que no afecte a la gente honesta y trabajadora que vive allí en el barrio, bueno, van a estar realizando alguna que otra labor de patrullaje por esta zona.